de dar vuestros globitos de naranjas, queréis hablar con la gente y decirles que vosotros sois una opción de confianza, que representáis los beneficios de la mayoría, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien viene y os pregunta tranquilamente que por qué apodáis al PP, os caéis mudos. O sea, ¿por qué apodáis a un partido político corrupto? ¿Por qué amparáis la corrupción? Y, bueno, es una pregunta que no es tan complicada, coño, ¿sabes? Entonces, entonces, sencillo, por favor, venid a preguntarme primero y segundo, Jordi Cañas, también otra, la segunda pregunta también es bastante sencilla, joder, coño. Si os estoy poniendo un examen, tío, que lo aprueba cualquier que no sea corrupto, ¿sabes? ¿Por qué os metéis a Jordi Cañas? Jordi Cañas era vuestro portavoz, no sé si lo conocéis, el chaval ese de la barba, ¿sabes? Que tira tan mala hostia, ¿vale? Bueno, sí tira tan mala hostia, parece ser. Es el portavoz de Ciudadanos, salía mucho por la tele, ahí en el Parlamento. Y ese tío un día, un día lo pillan, porque luego 400.000 euros a 100 que ha estafado, en sorpresa. Presuntamente. Entonces hay un juicio que está pendiente y tal. Bueno, y entonces Ciudadanos dice, bueno, pues lo quitamos de portavoz y en vez de echarlo a la calle, lo llevamos a Europa. O sea, está en Europa cobrando de asesor. Y la pregunta es, oye, ¿de qué os está asesorando Jordi Cañas? ¿De cómo robar 400.000 euros a Hacienda? ¿Puede ser? Pues para eso ya, tío, iros al bar, si robáis más, ¿no? Es que si es una fotocopia de las de esas que pequeñecen.